Buenísimo, gracias. Se supone que acá estoy presentando. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, perfectamente. Genial. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre crear documentación con tres herramientas como Rmarkdown, GitHub Pages y MKDocs. Entonces, primero, presentarme. Yo soy Ronnie Hernández, soy profesional de datos en Xpantia. Tengo ya cinco años de trabajar en Xpantia. Y parte de lo que les vamos a hablar acá en este webinario viene mucho de la experiencia de cómo hemos ido construyendo documentación interna sobre procesos que realizamos y también un poco de mi experiencia de las notas que hago para ir aprendiendo temas en ciencia de datos. ¿Cuál es el problema que tenemos enfrente? Si nosotros estamos trabajando todos los días en el mismo proceso, el lunes yo hago una gomita blanca, el martes hago otra gomita blanca, el miércoles hago gomita blanca y así sencillamente, pues va a ir todo bien porque es muy probable que todos los pasos de ese proceso me resulten fáciles de recordar. Pero puede llegar un día, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, en que ahora me toca hacer una gomita roja. Ese día voy, busco información sobre cómo resolver cierto problema, cierta función, cierta forma de hacer código y listo, lo resuelvo y ya sigo con los procesos de mi día a día. Entonces, queda todo bien, sigo feliz. Pero si viene varios días después y varios días después, tengo que volver a hacer la gomita roja y yo no anoté nada, es muy probable que yo me esté preguntando cómo era que había hecho esa gomita roja. ¿Y qué va a provocar esto? Que yo tenga que gastar tiempo otra vez buscando todos los pasos que realicé para volver a crear ese proceso. Lo cual me hace un poco ineficiente porque si ya lo había hecho y tengo que volver a buscar toda la información, pues voy a gastar tiempo buscando y planificando en lugar de estar ejecutando lo que tengo al frente. Entonces, la idea que se me ocurre es bueno, voy a empezar a tomar notas. ¿Pero cómo las empiezo a tomar? Bueno, mi idea fue cada vez que yo esté o hablando con un compañero de la empresa o que me encontré un video que explican la solución a un problema o leyendo un tutorial o leyendo documentación técnica de cualquier paquete con el que estoy trabajando, anotó los segmentos que yo necesito en un archivo de texto. ¿Y por qué lo hacía en un archivo de texto? Bueno, pues porque si yo abro acá un archivo de texto es muy fácil venir y anotar con formato de markdown lo que yo necesito. Resolver problemas de Shiny. Y aquí empiezo con las soluciones. Control Save y listo. Ahí se quedó. Todo eso lo iba poniendo en una carpeta que yo llamaba gaveta R y dejaba todo pues ahí anotado. Y yo estaba muy confiado de mi sistema de notas que es diferente al sistema de notas que tenemos al interno en Expantia, por ejemplo. que más adelante les comento. Ahora, si bien tenía toda la información acá de cómo volver a realizar algún proceso, quiero recordar una cosa que cuesta mucho cuando estamos programando o trabajando en ciencia de datos. Y es que nombrar cosas es de lo más difícil que existe. Entonces ponerle un título a las notas que fuera acorde al problema que yo estaba resolviendo y anotando ahí pues era difícil y a veces no calzaban bien con lo que yo necesitaba. Y claro, pues a la hora de buscar la solución un mes después que había ya realizado, pues otra vez empezaba la frustración de buscar entre mis archivos TXT cómo era que lo haya hecho. Yo ya cuál archivo fue que lo dejé y empezar a buscar y ver el formato. Entonces, si bien los archivos TXT son útiles tampoco puedo como que ver los resultados de mi código. sea R, sea Python, sea Bash, sea SQL, no puedo ver los resultados, solo puedo ir anotando como segmentos de código. Las notas que tenía en esa carpeta, bueno, pues no tenían mucho orden, entonces era como difícil encontrar por temas que era lo que yo tenía allí. y también en ocasiones el archivo puede ser un poco difícil de leer, tiene un formato como aburrido que si uno ya está al final del día cansado, buscando una solución, pues leer eso se siente como más más tedioso. Y tampoco si yo tomaba un pantallazo de algo, no, no puedo insertar las imágenes entre el texto que fuera acorde con la historia de mi autoexplicación sobre cómo estaba resolviendo un problema. Entonces ahí, pues a veces toca pensar cómo podemos resolver esto o cómo es que puedo llevar este proceso a algo que sea más sencillo tanto a la hora que yo necesito hacer una nota rápidamente y también cuando necesite consultar esa nota. Entonces, ¿qué era lo que quería? Quería un formato sencillo, formato de Markdown sirve para hacer esto. y que me permitiera combinar código de R, de Bash, de SQL, yo quería ir combinando mi texto en español o en inglés, toda mi explicación junto con un ejemplo de código y el output que daba ese código porque cuando lo tenga que volver a leer me va a ser mucho más fácil comprender cómo fue el proceso que realicé. También quería algo que fuese que tuviera una herramienta para buscar fácilmente por palabras claves porque esto me vendría a resolver que si no le puse bien el título o una nota yo pudiera escribir en un buscador la palabra clave y me dijera ah mira está en la nota número 5 ah mira no está en la nota número 3 así sucesivamente. Y que la documentación final la pudiera ver en un formato agradable que no fuera abrir ese archivo TXT y que se diera la pantallita negra o blanca o como la tengamos configurada sino que que me fuese más fácil digerir la información que allí tenía y también que fuese fácil de escribir. Entonces resulta que ahí en el camino nos encontramos con MKDocs MKDocs es un es para generar sitios estáticos a partir de archivos Markdown Markdown se renderizan a archivos HTML y estos pues son fáciles de poner como una página web es lo más sencillo son rápidos y son simples de construir ahora MKDocs lo podemos utilizar solo no necesitamos nada lo que les voy a presentar acá lo que yo les voy a presentar hoy es como una serie de pasos nos permiten combinar un archivo con R Markdown que tiene las ventajas de que puedo combinar mi texto con código y los outputs del código y renderizarlo a Markdown y a Markdown lo paso a HTML que es el que se termina siendo desplegado por MKDocs ahora MKDocs no puede construir documentación que se ve bonita en HTML y demás pero necesita una herramienta más ya expliqué lo de R Markdown la otra herramienta que necesito para poder accederla sin que sea local en mi computador es GitHub Pages si tenemos cuenta en GitHub pues tenemos la ventaja que podemos usar el servicio de hosting que ellos tienen para páginas estáticas ok entonces con esta herramienta prácticamente lo que queremos pasar es de tener un sitio como este donde yo puedo tener mis notas de texto combinado con el código y si es necesario lo que es el output del código y son mis notas rápidas que están construidas con R Markdown que tuvieron una barra aquí para buscar y entonces ahí si pongo algo me dice ah mira entonces en esta nota es que la la tenemos igual aquí va quedando un índice con mis notas y si yo dentro de mis notas tengo otro índice esa tabla de contenidos la vamos a encontrar a este lado entonces es un formato limpio es un formato sencillo y es donde puedo combinar R Markdown ahora esto que vemos acá que ya está renderizado y que tiene unas herramientas que ya vienen construidas por defecto gracias a mkdocs lo estoy sacando de por ejemplo archivos como este tengo mi repositorio con mis archivos R Markdown por ejemplo el de Google Drive API esto es lo que tengo es formato Markdown tengo los chunks para poner el código de R que se lo puedo indicar por acá y si no tenemos otras opciones como bash python rcpp sql o sea tenemos para varias opciones y utilizamos otros lenguajes que puedo no solo escribir y darle el formato y el estilo de ese código sino que también puedo ejecutarlo y puedo ver el output entonces de este R Markdown lo pasamos a Markdown y de ese Markdown queda en HTML y lo podemos desplegar con mkdocs y GitHub Pages y me queda aquí y esto es ya la dirección que queda es la otra ventaja de GitHub Pages que nos da el hosting y también nos da un domain name que no queda tan mal queda con el nombre de usuario de uno .github.io y lo que es el nombre del repositorio que tenemos en GitHub y es gratis entonces podemos aprovechar esas herramientas mi primera aproximación para hacer eso fue ok yo tengo una carpeta en mi computador llena de archivos TXT de los que he estado haciendo y construyendo ahí durante mis días de trabajo entre proyectos que voy haciendo anotaciones esos archivos los tengo que pasar a TXT es una parte del trabajo perdón de TXT los tengo que pasar a RMD luego esos archivos RMD los tengo que renderizar a Markdown y luego necesito configurar mi carpeta del repositorio para que pueda desplegar el sitio con mkdocs y GitHub Pages es tener un archivo y tener una carpeta docs donde voy a poner mis archivos Markdown y ya con eso puedo hacer el build y el deploy con mkdocs ya está ahí todo bien esto es algo que con un tutorial podemos ir siguiendo los pasos y sale y hay buena documentación en internet de cómo hacerlo pero esta primera aproximación pues me llevaba mucho tiempo porque tenía varios pasos manuales así que si bien con esto cumplí con un formato sencillo con combinar código y texto tengo la herramienta para hacer las búsquedas el formato final a mí me parece agradable en ese caso he estado utilizando material hay varias formas de modificar lo que es mkdocs y también es fácil de describir abrir un archivo a Markdown no lleva el gran esfuerzo pero el paso de renderizar cada archivo para pasarlo a Markdown ahí sí que me tomaba algo de tiempo ¿por qué? porque cuando yo tengo un archivo a Markdown en ese archivo a Markdown pensemos en que tengo código que se ejecuta y me crea un gráfico estoy utilizando ggplot y me crea un gráfico ese gráfico cuando yo lo exporto o lo renderizo a Markdown yo voy a tener un archivo plano de texto con el formato de Markdown pero voy a generar también una imagen no recuerdo si era png o jpeg pero te den una imagen que queda con un camino relativo para el archivo Markdown eso lo tengo que poner junto en la carpeta docs de mi repositorio para que mkdocs pueda construir los html y que también yo lo pueda desplegar a github si algo de esos caminos relativos falla entonces mi página va a tener un error también si yo en mi archivo Markdown estoy consumiendo imágenes que se muestren hay un juego ahí de que también esas imágenes las tengo que poner en una carpeta con un nombre en específico para que mkdocs la pueda tomar de manera automatizada y la pueda renderizar con github base entonces tenía que repetir esos pasos por cada archivo y los outputs acomodarlos y bueno pues hice una segunda aproximación pensando en el principio do not repeat yourself no nos repitamos a nosotros mismos o sea si tenía que hacer eso porque tenía siete archivos rmd y tenía que seguir todos esos mismos pasos siete veces para cada archivo entonces empecé a crear tres funciones que me encapsularan todos esos pasos y que con solo dar una instrucción me desplegara en github este el la documentación esto es lo que les quiero mostrar como 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 demo esta página y ustedes la pueden buscar bajo mi perfil ronyhdz docmaker y aquí encuentran el paquete y pueden explorar el código revisarlo y si quieren agregarle cosas genial pueden hacer un pull request para para integrar más código pero ¿qué es la idea de hacer con docmaker? para instalarlo lo podemos instalar desde desde github no es un paquete que todavía está en el cráneo es un paquete que estamos construyendo el primer paso es configurar el repositorio esa configuración del repositorio es crear la carpeta docs ignorar en el archivo gitignore para que nos haya en el control de versiones un nuevo folder que se crea al hacer el deploy de la documentación que se llama site porque lleva muchas cosas pesadas HTML y demás que no queremos meter en el control de versiones y también tenemos la carpeta docs el yaml y la y la modificación del archivo gitignore y luego si yo tengo varios archivos rmd en el en la raíz de mi repositorio con una función yo quiero decirle construyame todos los documentos y agarro a todos y los construyo con mkdocs esta función va a cuidar de no hacer el proceso con el archivo readme en caso de que ustedes sean usuarios del paquete use this que tiene una función super bonita para crear readme bastante estilizados para sus repositorios el archivo que se llame readme esta función lo va a ignorar pero si va a tomar todos los demás archivos que tengan la extensión rmd de Rmarkdown entonces vamos a hacer el demo como usamos todo esto hay que tener python instalado en el computador hay que tener mkdocs instalado y también git ok si ya tenemos todo eso instalado podemos pasar a crear un repositorio y este repositorio voy a ponerlo por acá demo demo docmaker poner una descripción para que quede un readme con la descripción demo con deira latam sobre uso de docmaker para crear documentación lo dejo como público y creo que esos son los requisitos si no tiene cuenta gratis con github para crear una para que nos aparezca la opción de poder crear páginas web voy a decir mira agregame un readme voy a agregar un git ignore y este git ignore lo va a poner que me ponga el template de r licencia casi todos los repositorios pongo licencia pero en este caso es un demo que probablemente voy a obrar entonces voy a dejarlo así y creo el repositorio y porque me aparece así si yo le puse el readme aquí está entonces el primer paso que voy a hacer es me voy a settings del repositorio vengo a la opción pages y en pages vamos a ver que aquí dice source github pages is currently disabled aquí voy a agregar que a partir de la rama main me pueda construir la página web voy a decir save ahorita no me va a crear nada bueno si me va a crear algo porque toma el archivo o el ritmo que tengo pero me dice mira la página web que github va a construir a partir de este repositorio va a tener este url ok genial ya tengo un url voy a ir para acá código y acá en el código no tengo ningún archivo voy a clonar esto para llevármelo a mi computador entonces aquí en mi computador lo que voy a hacer es a partir del estudio crear un nuevo proyecto que es con control de versiones voy a elegir voy a elegir aquí lo pego voy a hacer browse y voy a dejarlo en esta carpeta esos archivos los tengo para copiar y pegar porque no quería hacer los archivos de notas desde cero los ejemplos pero simplemente lo voy a dejar ahí crear proyecto y ahora si ya estamos entonces listo acá tengo mi repositorio que es ese mismo que tenemos ahí en github voy a ya tengo instalado el paquete docmaker entonces aquí voy a cargarlo y ahora que tengo listo el paquete docmaker mi primer paso es configurar este repositorio para que cumpla con los requisitos que necesita mkdocs y github pages para poder construir la documentación entonces de docmaker voy a decir bit repo y para esta función tenemos dos argumentos primero el url el url si recordamos github no los dio cuando creamos la página web aquí la teníamos dos web pages y esto lo voy a pegar acá y luego el que tengo esto el segundo argumento es el autor esto lo que va a hacer es que va a escribir ese url y el nombre del autor en lo que es el archivo yamo que se necesita para el directorio y también va a agarrar el nombre que tiene el repositorio que estamos utilizando en este en este caso mi repositorio lo tengo con un proyecto de RStudio y mi repositorio se llama demo docmaker entonces va a agarrar ese nombre y lo va a poner dentro del yamo le doy enter y ahora sí que acaba de hacer esa función me acaba de construir una carpeta docs que por el momento está vacía pero acá es donde vamos a tener que colocar todos nuestros archivos markdown y tenemos lo que es el archivo mkdocs yamo este mkdocs yamo lo que les dije que iba a agarrar como como nombre del sitio el nombre del proyecto que tenemos en RStudio el nombre que le pasamos como autor y el url también le dejé por defecto que usara el tema material me parece que es un tema muy limpio que fue el que les mostré ahora que es este porque si no el que viene por defecto con mkdocs es este tema este que ustedes ven acá si uno se llama user guide es este tema que se construye por defecto en mkdocs a mi no me goza mucho prefiero el tema material entonces eso lo dejé por defecto pero hay que instalarlo las instrucciones de instalación de temas de mkdocs vienen bastante bien explicadas por acá entonces creo que no valía la pena como pasarlas a explicar ok listo tenemos la estructura del repositorio ya eso nos sirve ahora voy a empezar a construir mis notas esto lo voy a cerrar porque ya no lo necesito si yo quiero crear un archivo rmarkdown aquí voy a dejar ejemplo de mis notas entonces tengo un archivo rmarkdown y lo que viene es un template un machote que viene de los chunks para poner el código todo esto se ejecuta y también tengo el texto si yo renderizo esto y le hago el nit le voy a ponerle a este ejemplo voy a construir el html ahora tengo el html entonces aquí vemos que tengo el output del código y tengo también un gráfico pero este archivo rmd yo lo que acabo de hacer es que lo construí de rmd a html mkdocs lo que necesita es un archivo md como esta extensión que vemos acá en Rhythm voy a hacer un truco que es agregar varias notas que ya tenía voy a cerrar este terminal porque no sé por qué está acá y y ahora que tengo esto firme una carpeta y les dije que había hecho trampa porque dejé varios archivos ya aquí preparados para la de nuevo entonces si me voy para acá digamos que yo ya tengo tres archivos tengo un template que es este mismo de ejemplo voy a borrar este ejemplo porque en realidad es el mismo que tenía ahí atrás este html tampoco lo necesito entonces tengo el template ese que mostramos al inicio el template recordemos que nos crea un gráfico ok ese nos crea un gráfico este tutorial de ggplot también nos va a crear un gráfico otra imagen y este otro rmd de acá lo que toma lo que importa son dos imágenes unas imágenes que tengo en esta carpeta de imágenes entonces cuando yo renderice estos archivos este arreglo de caminos acá que dice images nicoya wikipedia .png va a tener que tener su propia carpeta dentro de docs ¿por qué? porque el sitio con mkdocs y con github pages toma en cuenta como base la carpeta docs para construir el sitio entonces aquí dentro de docs hay que tener los md y lo que necesitan los archivos md por ejemplo si yo renderizo este y lo hago html no sé por qué se me está quebrando una imagen ahí pero las otras dos funcionan entonces es un archivo ahí con texto que le puse dos imágenes que importa dos imágenes el juego con este otro archivo es que más bien produce una imagen exporta una imagen que va a ser este gráfico aquí abajo ok tomando en cuenta eso voy a eliminar los html porque no me gusta que queden por ahí y yo a este punto tengo mis mis archivos listos lo que voy a hacer es agregar primero esto para demostrarles que con solo esto no se construye la página web voy a agregar todo esto estoy seguro que tengo que agregar todo no se me está yendo nada entonces agrego todos git add git commit lo voy a poner mensaje estructura del repositorio y primeras notes ahí me quedan git commit claro porque me faltó el menos m y si esto no me funciona hoy ahí tengo otro repositorio para mostrarles ok aquí git por ser primera vez porque acabo de crear ese repositorio me está pidiendo quién soy yo para hacer un commit y esto tiene que ver con git y el control de versiones entonces voy a decir git config user.email esto es para que vaya firmado por mí y luego como decís git config user.name que es mi nombre de usuario de github y ahí queda voy a ahorrar esto voy a repetir el commit ahí estamos y lo voy a hacer un git push ahorita no estoy trabajando con dos y me va a pedir ok git hub me está preguntando quién soy y ahora necesito mi credencial aquí la tengo y se fue ya casi sé porque las imágenes pueden ser un poco pesadas git config y eso es para que me queden las credenciales de git guardadas es decir que si yo vuelvo a hacer un git pull o un git push entonces no me va a volver a no me va a volver a pedir quién soy yo entonces ya git me reconoce que ahí estamos cierto si yo me voy para acá a mi repositorio al que creamos hace poquito del demo entonces ya tengo los archivos acá tengo los rmd la carpeta docs no está aquí incluida porque era una carpeta vacía no se va dentro del control de versiones y todavía esto acá no construye ninguna página web si yo me voy aquí a pages y hago clic acá me dice ok esta es mi página web por el momento pero de dónde está saliendo esto esto está saliendo del único archivo que es un markdown en mi repositorio que es este readme md que es este de acá si lo vemos acá es este archivo esto es lo que está renderizando como si fuese html cuando le doy clic pero yo no quiero que tome en cuenta este archivo yo lo que quiero es que mis archivos de nota sean los que los tomen los construya con mkdocs ok entonces voy a devolverme a mi repositorio en el estudio voy a utilizar la otra función de docmaker docmaker tiene dos funciones yo puedo utilizar makedoc por si quiero ir archivo por archivo construyendo la documentación haciendo esos pasos de tomar el rmd de renderizarlo a markdown de revisar si el archivo importaba o exportaba imágenes ponerlas en su carpeta de vida y que sirvan los caminos relativos que quedan dentro de la carpeta docs pero en este caso yo tengo tres archivos y yo no quiero hacer makedoc de mi archivo 01 template rmd y después hacer makedoc de mi archivo 02 ggplot tutorial o hacer makedoc de 03 nicoja rmd quiero decir agarre todo lo que es rmd en el repositorio renderíselo a markdown y arregle todos los caminos de las imágenes que estén allí incluidas entonces voy a decirle que haga todos los archivos y tengo un argumento en esta función este argumento es un deploy ese deploy si lo dejo como viene por defecto que se ve ahí que es false no va a construir la documentación para llevarla a github y que se renderice la página web sería más como una parte de prueba de mira lo quiero probar local en mi computador nada más pero si yo le doy aquí el deploy true eso lo que va a hacer es construir la documentación la documentación la construye en una nueva rama que es una rama que por defecto queda con el nombre github pages ahí hace el commit hace el push se lo lleva a github y en github nada más tenemos que ir a hacer un clic más pero todos esos pasos los toma acá entonces si lo doy por acá aquí empieza a renderizar todos los archivos y ahí me dice mira estoy construyéndolo ahí me doy un warning no sé por qué y estoy construyendo la rama github pages y empujándola a github y listo y ahí me devolvió la consola entonces ya estamos vamos a revisar qué fueron esos cambios que se hicieron aquí a nivel local vean que mis archivos rmd siguen intactos siguen aquí al lado los tengo igual mi carpeta de imágenes sigue igual mi carpeta de imágenes todavía la tengo normal sin tocar pero si ahora yo me voy a mi carpeta docs que es la que les dije que es de donde github pages toma para construir la página web ahora tengo los mismos archivos con el mismo nombre solo que ahora son .md ahora son markdown si abro este entonces lo vemos acá en formato markdown de rmd de rmarkdown ahora lo tengo como markdown y vean lo que pasa por acá este template construía un gráfico cierto pero eso lo exportó ahora mi markdown tiene un pad tiene un camino para agarrar esa figura es decir yo tengo que contar con una carpeta que se llama 01 template files y ahí está la figura de rmarkdown y está entonces el nombre de un png que construyó tanque inclusive agarra lo que es el nombre del chunk acá lo puse pressure1 y si yo sigo ese camino estoy en template files voy para acá adentro figuremarkdown y aquí tengo la imagen y aquí la puedo abrir y es la imagen que es la que va a tomar el archivo markdown eso es lo que necesito para que github diga ah si ahí está la imagen y ahí está la imagen que renderizo en el sitio de igual manera con el otro archivo que era este nicoya md este nicoya md recuerdan que lo que hacía era yo importar las imágenes y ahí queda también con imágenes nicoya wikipedia y aquí está la imagen entonces esta carpeta docs nosotros no nos tenemos que preocupar por ir a revisar que quedó en docs es la explicación nada más de lo que hace la función de doc maker que hace un juego ahí con los pads de cada uno de los archivos ahora que ya tengo esto yo no tengo que hacer más nada porque al hacerle el deploy equal true que se lo dejamos acá esto creó la rama github pages y también la empujó de una vez a github entonces vamos para github entonces voy otra vez para acá para mi repositorio y ahora acá en mi repositorio ya que aquí github inclusive me dice mira hay una rama nueva yo no lo voy a hacer en merge con master lo voy a dejar ahí si yo reviso por acá github pages voy a tener eso que teníamos anteriormente y toda una configuración de no yet kills de lo que le pusimos con el llamo entonces hay un paso más voy a ir aquí a settings en pages ahora que le voy a decir mira no me despliegue de la rama main despliegueme a partir de la página github pages perdón despliegue a partir de la rama github pages le doy save y ahí va a quedar a esto hay que darle un poco de tiempo para que construya la página porque creo que todavía no está así que vamos a darle creo que duraba no sé un minuto algo así construyéndose eso vamos a volver a ver cómo queda la página renderizada por mientras voy a seguir aquí con la idea ahora este paquete está en construcción y fue parte de esa idea de mira quiero hacer esta documentación quiero automatizar un poco más los pasos y digamos que ahorita estoy en esta figura superior derecha donde dije listo pero ahora me falta todavía agregar pruebas me falta arreglar la documentación arreglar este si hay errores eso es lo que les invito a que si ven útil el el paquete si les gusta si tienen alguna idea si lo prueban de su lado y ven que hay algunos fallos pueden también abrir este un un issue para 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 revisar este y arreglar parte del paquete voy a mostrarles por acá aquí está el el paquete está la dirección si tienen alguna duda y quieren agregar algo o ven algún error pueden abrir un new issue y ahí simplemente dejan que es lo que se podría mejorar al paquete aquí todavía tengo algunas funciones hay una documentación todavía no está completa pero por acá pueden encontrar un mini tutorial de cómo se utiliza del workflow que es prácticamente eso que les mostré ahora con un poco más de explicaciones y también tengo un blog post ese está en inglés pero este tiene los enlaces por ejemplo a cómo pueden encontrar documentación y validar que tienen instalado mkdocs que tienen pip que tienen python y material para que puedan construir esa esa documentación vamos a probar si ya está y listo ya se construyó la página este 404 not found viene por defecto porque la primera página que se llama demo doc maker no tiene nada de documentación entonces agarra como eso pero si vemos 01 template voy a darle click es el archivo y ven que está la imagen del gráfico si me voy al tutorial de ggplot ven que está entonces el código está mi texto lo puedo formatear a que aparezca ahí con un tipo de letra distinta puedo ver el código los títulos y también el gráfico que generamos con ese tutorial y si voy para acá a Nicoya entonces ahí tengo la explicación y tengo las imágenes que incluimos tengo el sitio de búsqueda no se me ocurre que palabra poner pero ahí me va a decir mira ggplot usted la encuentra acá en este archivo en explore the data ok aquí puedo venir y aquí está entonces la palabra ggplot y de ahora en adelante si yo estoy trabajando y quiero tomar más notas pues simplemente es venirme para acá quiero un nuevo archivo rmd más notas tutorial de lo que sea y aquí puedo empezar a escribir mi nuevo tutorial puedo empezar a escribir todo guardo el archivo y al final de que yo lo guardo ¿qué le puedo decir? mira make all docs otra vez con el deploy true y automáticamente en github eso se va a construir solo entonces ya tengo mi sitio para construir las notas ya tengo un repositorio donde ir y todo se me va a ir cargando con esta única función a volver a crear y actualizar la página web conforme yo vaya haciendo los cambios acá en el repositorio local y con esto termino el demo no sé si tienen alguna pregunta si no mientras tanto piensa las preguntas yo tenía una Ronnie digamos que ya bueno me parece genial primero que todo toda la la estructura de trabajo del flujo de trabajo y ahora lo que mi siguiente pregunta digamos o el siguiente que yo pensé fue ok si yo llego a implementar esto algún tipo de recomendación o consejo como para la forma de organizar las notas como tal digamos si si hay algún tipo de su folder o de cosas que cree que uno puede hacer como bueno no sé voy a hacerlo por mes entonces meto las cosas que voy haciendo en un mes la meto en un folder por mes o separo por temas o separo por lenguajes o separo por alguna forma digamos no 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 lo pensé así digamos el paquete dogmaker lo concebí como un solo sitio donde yo pudiera poner cada nota ¿por qué? porque yo sentía que cada nota que yo tomaba era como que agarraba un pedazo de papel escribía algo abría la gaveta metía el papel ahí y ahí listo lo guardaba ahí quedaba entonces traté de llevar esa idea a mira voy a hacer un repositorio y el repositorio va a ser mi gaveta de notas R y ahí voy a dejar todo ¿y por qué no me importaba tanto? porque si yo ya tengo esta barrita de búsqueda acá esa barrita de búsqueda es la que me va a llevar a encontrar las notas dentro de todo mi texto de los diferentes archivos que tengo entonces eso era lo que quería yo no quería yo no quería gastarme o no quería quitarme el impulso de escribir una nota porque tengo que pensar mucho en uy dónde la voy a acumular que eso es lo que me frena mucho por ejemplo si utilizo blockdown o utilizo estos otros paquetes que tienen una estructura más compleja y demás yo quería algo simple y sencillo para meter mis notas ya sin que me sin que me estresara muchos sin que me quitara el impulso entonces por eso lo dejé de esta manera ahora con eso que acabo de decir si yo me voy aquí a mi página en mi página hice dos cosas dejé un link a lo que es un blog y dejé un link a lo que son notas porque lo hice de esta manera porque esto de notas es esa gaveta donde yo meto todo ahí voy escribiendo no las he pasado todas pero ahí las quiero ir dejando mis notas crudas que son sitios de buscar mi información rápido y aunque sean crudas tienen este formato de material bonito que me es fácil de leer y encontrar la información es como muy puntual mientras que mi otra idea es como ok mira si yo quiero desarrollar y extenderme más en un tutorial que para hacer un tutorial es que ya lo pienso de que me siento mira voy a hacer un tutorial esta va a ser la historia voy a ir por acá voy a incluir todo esto entonces lo dejé en un blog y para el blog si lo dejé con con block down entonces ahí quedan las entradas porque acá el formato va mucho más pensado no es una nota rápida que yo necesito hacer al instante cuando estoy viendo o escuchando a alguien sí soy una versión más depurada ok genial no sé si hay alguna otra pregunta de algún participante y pues si no les las gracias por asistir espero que esto sirva para alguien también aparte de mi uso personal muchas gracias Ronnie muchas gracias a los que nos acompañaron y recordarles que tenemos webinario de Atalatam todos los últimos jueves del mes para que nos sigan en redes para que sepan cuál es el siguiente muchas gracias y buenas noches chao chao